Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Aye Báez, soy consultora natura de la lunesa de Chaco Argentina y les traigo mi unboxing del ciclo regular de ciclo 13. Bien, les voy a mostrar muy rápido porque ahora, hoy es miércoles, miércoles pasando las 12, ya para jueves, tengo que hacer mi pedido de madres, ya son las 11 y piquito, así que lo voy a hacer así. Bien, les voy a mostrar cómo se ve esto, se ve así, lo abrí hoy más temprano para revisar un poco, para controlar las cositas, a ver si venían todas y en buen estado, ¿sí? Bien, dejé por acá estas dos cositas. Este es un química de humor femenino, ¿sí? Que contiene 75 mililitros. Este lo voy a tener para stock, si es que no me lo dejo para mí, porque me estoy quedando sin perfumes. Así que, bueno, tenemos por acá uno, está selladito. Quizás lo abra ahora en un rato y les voy a dejar seguramente una imagen por acá o por acá. Por acá tengo un dedo corporal de humor propio, ¿sí? Que es así. Estas eran franjas de premio, ¿sí? Que también lo voy a tener para stock. Por acá tengo este kit de 5 bolsitas que pedí de la consultoría, que me encanta el modelo con el que vinieron, ¿sí? Nuevo modelo. Me encantan. Así que, bien, tengo los 5 sobres. Eh, perdón, bolsas. Por acá tengo muchas muestritas, ¿sí? Muestritas del joven potens masculino. Tengo dos. Tengo muestritas del agua, eh, aguas lirio. Eh, hay una que ando dando vuelta por la caja porque, eh, voy a ir revisando, estiré y se rompió, ¿sí? Así que es nada más por eso. Este es nuevo. Así que vamos a ver cómo es. El aguas de jabuticaba. Y el aguas, eh, cítricos. Supongo que es el pomar de cítricos, ¿sí? Y tenemos del esencial ud femenino y masculino, ¿sí? Dos masculitos. Bien, por acá tengo estos, eh, discobers, ¿sí? Con la nueva, eh, presentación de los esencial. Bien, así, ¿sí? Tengo dos. Bien, por acá tengo una crema de avellana y cassis de 400 mililitros. Que este venía en kit con una caja de jabones. A ver si la tengo acá. Con una caja de jabones. ¿Sí? Venía así el kit. No recuerdo cuánto estaba. Seguramente les voy a dejar una fotito por acá. Eh, así que los voy a vender por separado, ¿sí? O quizás en kit también puede ser. Lo pensarían. Bien. Bien, por acá tenemos un jabón líquido de avellana y cassis corporal. Este era un pedido. Bien. Por acá tengo una máscara para pestañas de la línea spaces. Esta estaba en oferta, ¿sí? Esta es, eh, lavable. Pero está buena para tenerla, eh, que te saque de apuro. Por acá tenemos un acondicionador de la línea Lumina de cabellos rizados. Contiene 300 mililitros. De este tengo el shampoo y la crema. Acá. Tengo la, eh, este es el acondicionador modelador. Tengo la crema para peinar. Y tengo este que es, eh, la máscara nutritiva. Que vino un poquito sucia. Así que ahora lo vamos a limpiar para entregarlo. Bien. Por acá tengo un serum para pestañas y cejas. Línea 1. A ver si se ve ahí. Bueno, no enfoca. Lo vamos a abrir. Es así. Es el chiquitín. Este era un pedido. No estaba en oferta. Pero me lo encargaron igual. Y por acá tengo un kit de, eh, cuatro maestritas del esencial, ¿sí? Bien. Por acá tengo un kit de, eh, tapabocas. Que este es para la consultora que vende conmigo. Eh, por acá tenemos una cartuchera de creer para ver. Esta cartuchera es hermosa. Sí, eh, este es un pedido. No estaba en oferta tampoco. Acá está la otra mostrita. Que faltaba de agua de milios. Vamos a probarlo. A ver si lo puedo abrir porque, ahí está. Tenía crema en la mano. Ah, bien rico. Es fresquito. No me gusta. A mí no me suele gustar lo floral, pero esto sí me gusta. Es suavecito y fresco. Está muy rico. Bueno, lo vamos a dejar por acá. Por acá. Tengo desodorantes. Rolón. Por acá tengo dos desodorantes femeninos. Estos venían en ofertas calonadas, ¿sí? Se ven así. Venían a 300 pesos. Así que, bueno. Lo voy a vender con ese precio. Justo hoy vinieron a preguntarme por los rolón. Y no había revisado la caja. O sea, había revisado pero no tenía mano. Entonces le dije que venga mañana temprano. Tenemos el kayak urbe. Así que tengo que hacer rápido y ponerle precios. Para que mi novio mañana nos venda. Y por acá tenemos el del kayak clásico. Masculino. Bien. Tenemos cuatro. Por acá tenemos dos humor passé. Que contienen 75 mililitros. Estos son masculinos, perdón. Son riquísimos. Son herbales. Perdura súper bien en la piel. Uno es pedido para la consultora que vende conmigo. Y el otro lo había traído para stock. Pero ya lo vendí. Así que, buenísimo. Por acá tengo una cajita de jabones de mamá y bebé. Contienen dos jaboncitos. Por acá, siguiendo con jabones. Tengo dos cajitas más de jabones de Abidani Casis. Que contienen cinco unidades de 90 gramos cada uno. Empaquetados en su bolsita individual. Por acá tenemos una crema de barbear del joven Emoción. Que se ve así. Se siente como un olorcito a coco. Muy rico. Por acá tenemos un repuesto de shampoo. Revitalización post química. Y por acá tenemos dos sobrecitos de sobres. Que son para esta chica también que vende conmigo. Hay varias cositas que son de ella y algunas cositas son mías. Por lo menos pude llegar al pedido mínimo. Y ahora voy a hacer el pedido de madre. Y ya tengo muy probable que haga otro repique. Porque tengo algunos pedidos del ciclo regular. Quizás ahí ya lo pueda mezclar. Así que, bueno. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Espero que les haya gustado. Fue un unboxing súper rápido. Pero les mostré todo. No tengo más nada en mi cajita. Así que, bueno. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo unboxing. Chau, chau.